Muy buenas a todos, a todos a ti que me estás viendo, vamos a dar comienzo, otra vez vamos a continuar Banjo-Kazoo y nos habíamos quedado, bueno, pues en el desierto este de Logobi, que habíamos hecho ya, farmeando ya en contra del topo, lo único que me he dado son las deportivas estas para poder ir más rápido, pero bueno, que tampoco es mucho más, y piezas de puzzle he conseguido bastantes, he conseguido bastantes, y en otras musicales no, pero bueno, en el momento en el que me hagan falta bastantes más, ya eso ya tendría yo que ponerme en serio a farmear, porque me estoy pasando los niveles muy rápido, Porque luego, si luego farmeo otra vez otro poquito, ¿esto qué es? A ver ¿Oh? Ah, esto es una... pero me lo puedo cargar, creo, con el huevo O no, no sé Bueno, pues vamos a bucear, cosa que no me gusta nada en este juego, la música sí, la música cuando estás buceando me gusta, es una cosa, pues ya Vale, pirañas, ahí tenemos otro agujero Vale, aquí esto que nos lo das, para poder respirar un poco, por aquí tengo algo Por aquí tengo algo A ver Ah, ahí, Mumbo Pues sí, porque Mumbo es que es... para conseguir ciertos... ciertas movidas Por ejemplo, Mumbo en el desierto no lo he encontrado No sé por qué, no lo encontré, yo creo que me habré dejado una mazmorra o algo me he dejado por ahí Pero bueno, ya volvé, porque además este juego te anima luego a volver al nivel Y a volver a conseguir cosas y estar... no sé, me gusta mucho este juego, me gusta mucho No sabía yo que este juego me iba a gustar tanto Sabía que me iba a gustar, pero ostras, tío, si hubiera tenido una 64 yo creo que hubiera sido de mis juegos favoritos este De Gamecube, el favorito es Star Fox Adventure, que es el último juego de Rare A ver, tira para arriba, que nos ajogamos aquí Vale ¿Me ha aparecido? Es... el suelo es como Grutildas, uno de los ojos... ah, no Vale, me ha aparecido, veo Grutildas por todos lados Vale, a ver Vamos a avanzar por aquí, habrá que ir saltando Y a ver qué tal Así que nada, bueno, pues el mini Nintendo Direct de ayer, según estoy grabando esto Mierda Bueno, me ha decepcionado Sí, me ha decepcionado un poco, pero bueno Es que está también... Mierda, oye ¿Por qué no puedo? Sube, sube Me cago en la leche, merche A ver, ¿cómo hago para...? Si me bloquea la cámara No, tengo que poder... ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¿Tengo que subir por algún lado? ¿Por aquí se puede subir? Me va a pillar ¿Se puede subir por la...? No, no No He jugado muchos videojuegos para saber que por ahí se podía subir O sea, que tengo excusa Oso, esa mochila Llevaré sobre mis hombros Vale Pues yo voy a seguir saltando Es que no concibo Otra manera... Ah, ahí está Hay que pasar por el borde-borde ¿Ahí piezas tengo? 17 tengo Ahí está Mad Monster Mansion Oh ¡Ay, qué guay! Estos mundos sí que me gustan Mansión del monstruo loco Estos mundos sí que me gustan Que son así como más de miedo y así Vale, y ahora la pregunta es ¿Cómo se llega hasta allí? Eso ya es otra cosa Vale, por ahí podemos seguir avanzando Ah, ¿por abajo se podía...? No, por abajo ya he ido Pero ¿puedo saltando por aquí? No Ah, sí, sí Ah, no, o sea, aquí está Mumbo solo Y aquí ya se me acabó el chollo Nada, pues otra vez para abajo Y a ver por dónde estaba Eh... Sí, porque no he visto nada... Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no podemos ir a ningún lado Vale, vamos a coger aire otra vez Y me subo ya en plan... ¡Ay! Había una vida arriba, creo Sí, hay una vida ahí Pero bueno No me apetece pensar ahora A ver cómo se llega Ahora Buseando ¿Dónde está? Ahí Madre mía Nos hemos quedado igual Así que nada, el direct bueno Lo que iba diciendo, ¿no? Me parece que el contenido del Pokéentournament Hay que pagarlo Me parece que... Me parece que vale dinero Porque he visto una oferta en... En... En la eShop Y que ponía Juego más pack Eh... No sé, no sé cuánto 60 o 70 pavos O sea que parece que no, pero... Ojo, cuidado Encima solo... Me parece que solo te trae un personaje Jugable Un personaje a Islas Y luego lo demás es... Eh... Ayudantes De apoyo Y hala No hay cosa que más odie Que se me haga nata En el maldito café, tío Qué asco Ay, es que me lo hago muy caliente Luego en el microondas Es que no calculo Este microondas es una mierda Antes teníamos uno Que tenía cronómetro O sea, o sea, cronómetro Eh... Que te ponen... Pues eso Quiero que esté un minuto y diez segundos Que es el tiempo exacto Que tiene que estar La leche en el microondas Para hacerte un colacao, ¿no? Un minuto y diez segundos A máxima potencia, ¿no? Ni... Ni... Ni quince Ni... Ni cinco segundos Ni diez segundos Y... Aquí está Y qué rabia me da, tío A ver... Qué guay, tío Me quiero descargar los temas De Banjo Kazui En... No sé Para escucharlos O un remix O algo de eso Vale Eh... Aquí no tenemos nada Y plumas Aquí está la... La hermana de Grutilda Y ya está Pues nada Vamos a entrar dentro Y ya está la puerta abierta Y para adentro A ver... Mundo de miedo, ¿eh? Curious Cat Qué guay la música, tío ¿Y qué más anunciaron en el directo de esto? Que me interesase Bueno, pues el... La noticia tocha Que ya es el secreto a voces, ¿no? De... De Dark Souls Bueno Dark Souls Collection Era muy improbable eso Porque... ¿Con qué excusa te lo venden? O sea, el 1 Te hagan un remake Bueno, pues vale Porque es un... De la generación pasada Se puede ver de mejor manera Tal Y a ver cómo se ve Porque todavía no he visto ninguna imagen De... Se verá mejor evidentemente En PlayStation 4 Pero de todas formas Los juegos que son Multiplataforma Hay gente que se los coge En PlayStation 4 Y yo me los prefiero coger en Switch Porque... Por la portabilidad No sé A ver, no sé que sea Una diferencia gráfica Que digas No se puede jugar a esto Nunca jamás Me van a picar Me van a picar Vale He visto que hay un esqueleto Así que si me lo... Si me voy a coger el Dark Souls Sí Seguramente sí Traiga serie al canal Depende como esté De... De series aquí Porque eso de... Como hacía antes De coger dos series a la vez Lo estoy viendo un poco chungo Yo eso... Ojalá pudiera Pero... Pero no Pues me solía traer Pues la serie de Pokémon Y luego pues otra Pues más tocha Que sería pues esta ¿No? Como de... De sobremesa Uh, laberinto Con lo que me gustan A mí los laberintos Más rápido así Vale Aquí hay nada Y hay un huevo No sé Ahí te quedas Ay, 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 ay Me ha dado, me ha dado Me ha dado Me ha dado Me va a volver a dar Tío Lo veo Por aquí ya, ¿no? Ay, pero no puedo ir ¿Por qué no puedo ir? ¿Qué necesito? Vale Plumas de estas no quiero No puedo... Pero no le puedo golpear al fantasma Y me va a terminar Me va a mandar Me va a mandar Ahí estaba tragando Pa' adentro Bueno Nos queda el... Ay Estos dos invitados Son bastante tontos Asegurémonos De darle Su merecido Pronto ¿Quién ha despertado A Napper Mientras estaba Descansando? O igual Alguien haciendo ruido Y molestando Ostras Este también habla Como ella Son de la misma quinta A ver, no Es gigante, ¿no? Qué guay Que es como De la familia De Grutilla Ah, mira ¿Quién más está? Ah, están como Mira, las manas Qué guay Están como Muchos personajes De la misma Hay la escoba esa Que salió Al principio La escoba de Grutilla Evidentemente Mierda Me he caído A ver Otra vez Para arriba Si consigo esto Vale Vale ¿Y qué tengo que hacer Ahora para A ver No podrás robar Mi dorado tesoro Solo Si el viejo Napper Duerme Como un tronco Y cómo hago Para que duerma Este señor ¿Qué tengo Que hacer Para que duerma? Es que no tengo Más Más opción El fuego No hace nada No hay No hay ningún Aparato de música Que puedas decir Bueno, pues se duerme Con música ¿Con qué se duerme Este? Aguebazos No quedará otra ¿No? A ver No Aguebazos No va Y eso tampoco Y es que Es que no tengo Nada para ¿Con qué se puede Dormir esto Tío? No lo sé ¿Con qué se puede Dormir? No sé Ya lo averiguaré Me está llevando Demasiado tiempo Porque aquí Me dan huevos Pero es que ¿Cómo duerme? No sé Ya lo averiguaré Es que no hay nada La alfombra esta Lo único Pero esto no tiene No No sé ¿Ves? Al otro vistazo Igual Haciendo Tirando Ah 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 Vale Eso Eso Ya sé Lo que quiere decir Ah Vale Igual Igual Desde fuera De la casa Voy a probar A ver Aquí hay una farola Para poder subir ¿No? Sí Se tiene que Tengo que poder hacer algo Ah Me he caído O sea Pegar un golpe en el medio Que caiga la La lámpara Pum Y matarlo No sé Eso es lo único Que veo Vale Eso para poder saltar Ahora vamos para allí Ahora sería algo más Para allí Nada Notas musicales Para farmear Genial Que guay Que guay Ah A ver Uh 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 Ah Mierda Vale Tengo que andar rápido Tengo que hacer el A ver A la de hoy Tío ¿Van yo? Uy Que tonto es Que tonto No Y te vas a volver a caer En la madre Que te parió Que tonto Tengo que robar Tengo que trabajo I Que tonto Tengo queuria ¿V grounds Tengo que ir A ver Que tonto Tengo que ir Tengo que ir Vale ¿Dónde tenemos que dar el salto? Será justo justo en el medio Porque la lámpara estaba en el medio Esto es la chimenea Pero la chimenea A ver No, tío Aquí solo está Mumbo Yo creo Es que no podemos tirarle nada Y tanto rollo tiene que ser para poderle dormir Yo no me voy de aquí Hasta que consiga esa pieza Porque luego lo dejo todo para nada Y que necesito Farmear cosas Para la siguiente no sé si me pide ya Casi 500 notas musicales Y no tengo ninguna Así A ver Así Tú, sí, tú Pilla todas las fichas que puedas A ver, sube No nos ha dicho nada de ninguna habilidad tampoco Así que por esa parte A ver, por aquí Ya que estoy Si me resulta fácil conseguirlas Yo las consigo Ahí está Mumbo Vale Vale, 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 vale Igual en vez de Vale, vale Igual tenemos que hacer algo con Mumbo Puede ser, puede ser Igual no nos está en forma en algo No sé No puedo Ahí está Entramos dentro Mucha luz, ¿no? Oh, ¿y esto? Eh, ¿qué es esto? Una Ouija Ah, vale, 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 vale Voy a tener que escribir otra vez Banjo Kazui A ver qué me dice Saludos, ser sólido Eh, soy un increíble Tumblr, resuelve el puzzle y podrás llevarte Vale Vale Pues A ver Eh, no Pero A ver La B no ¿Qué hay que hacer? ¿Tirar huevos? No A ver ¿Qué es esto? Ay, mi madre No No entiendo lo que voy a hacer No entiendo lo que voy a hacer Joder, son puzzles Es que para la gente que ya se lo ha pasado Guay, tío Pero para mí no Es como una Ouija No Ah Ah Amigo Que me tengo que subir al B no Va Bueno, a ver Si me bajo Ay Ya, 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 ya Por fin alguien ha resuelto El puzzle Toma esto Me voy de este Lugru de cobertizo Pues yo también me voy a ir Hala ¿Dónde está? Ahí me lo ha dejado Uh, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, he perdido un par de vidas Con la tontería Ojo Hala Ya está, nos vamos de aquí Ojo, hay un montón de sitios aquí para ir también Me encanta, cuando vienes aquí a un sitio de estos Que está desprovisto de todo Vale, vamos a aguantar un poquito Porque lo de Mumbo está aquí detrás Pero no sé cómo se llega Entonces vamos a investigar esta zona que todavía no he visto nada Ah, vale Los esqueletos Ah, vale Bien Bien, no, no, no ¿Qué ha pasado? Ah, que son espinas La madre que la parió Bueno, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Porque nada más que me queda Nada más que me queda una vida Quiero farmearlo así en plan guay Y en el capítulo siguiente Pues seguiremos, no sé Seguiremos explorando aquí el sitio este Y... Y no sé, poquito más Porque tampoco hay mucho más por lo que voy a hacer Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí A ver si me da tiempo Me voy a ir en la ducha Luego me grabo un poco más Y... ya está Vamos a dejarlo por aquí cerca Esta llave O sea, hace falta una llave para ir Igual Me puedo meter... Ah, no, vale, vale Cuando me transforme igual puedo hacer eso Había una llave en... En el desierto del Gobi este Y no sé... No... no sé cómo podía ir Eso voy a tener que dar la vuelta Y esa llave a ver qué es Pero voy a dejarlo Como Dios manda Voy a dejarlo aquí arriba No, salta, salta, salta Salta, hombre Ahí ¿Por qué no me dejas? Voy a conseguir esa... Antes de irme Voy a dejar esa... Esa escultura Ahí... Ahí está ¡Hala! Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Que... Ucurtitla no quiere que... Que sigamos avanzando Pero... Me voy a salir con la mía Porque como hago siempre ¿Qué es esto de aquí? Bueno Lo descubriremos En el episodio siguiente Un pozo Bueno Que me lío al final Que nos vemos Un saludo muy grande Chao